Bombardeos en el norte, centro y sur de Gaza. En el día 69 de guerra, el ejército israelí continúa su invasión en el sitiado enclave palestino, pese a los pedidos internacionales de un cese al fuego. Unos ataques que dejan más de 18.600 muertos y miles más desaparecidos bajo los escombros. La mayoría de los habitantes de la zona tenían huesos rotos, heridas o estaban muertos. Algunos todavía se encuentran bajo los escombros. Los israelíes dicen que hay áreas seguras y lejos de los bombardeos, pero no hay áreas en Gaza sin bombardeos y en tregua. Simplemente nos están matando. Están cometiendo un genocidio y van contra niños, adultos, mayores y mujeres. La metralla israelí alcanzó también la región de Rafah, frontera con Egipto, y único acceso para la ayuda humanitaria. Casi la mitad de las bombas usadas por Israel son munición no guiada, por ende, menos precisas, según un reciente informe de inteligencia estadounidense publicado por CNN. Están viendo las fotos y nadie dice nada. Todos los cuerpos son de niños, mujeres y adultos mayores. No son de la resistencia. Todos son civiles. ¿Por qué siguen en silencio? ¿Hasta cuándo permanecerán en silencio? Ya basta. Al menos 1,9 millones, el 90% de la población gazatí, está desplazada de sus hogares. La mayor parte de la población de Gaza ha sido desplazada forzosamente, en gran parte a la zona del sur de la Franja. Rafah, que acoge ahora a más de un millón de personas, antes albergaba a 280 mil personas. Carece de infraestructura y recursos necesarios para mantener a semejante población. Israel está también ampliando sus ataques y redadas en la Cisjordania ocupada. Con 271 muertos, 69 eran menores. En los últimos tres días, las fuerzas israelíes mataron a 11 personas en el campo de refugiados de Jenin. Y el Club de Prisioneros Palestinos denunció que más de 4.400 palestinos fueron detenidos desde el 7 de octubre.